¿Qué es la sexualidad femenina y la masculina? Entre la sexualidad femenina y la masculina hay más similitudes que diferencias. Lo que pasa es que cuando hablamos de sexualidad normalmente ponemos en dos polos opuestos al hombre por un lado, a la mujer por el otro, cuando empezamos a hablar de comportamiento y los ponemos como si fueran polos opuestos. Desde que nacemos estamos determinados por un sexo ideológico, hombre-mujer, y que es el que se nos va a asignar al grupo. Y una vez dentro de dicho grupo la cultura es la que se va a encargar de que interioricemos nuestra identidad. Después los modelos tradicionales, sobre todo los femeninos, consideraban a la mujer como esposa, madre y al hombre como superior a ella. Y esos modelos están evolucionando y están cambiando. Este cambio también se ha producido en la sexualidad y en los comportamientos de mujeres, hombres, respecto a ella. ¿Cuál es el resultado o la consecuencia? Pues que se ha generado un cierto desasosiego en las mujeres, pero sobre todo en los hombres, que luego lo veremos que es como la crisis del cambio del papel de la mujer. Esto es un poco más rollo, pero vamos a definir unos conceptos para tenerlos un poquito claros, no para continuar. El sexo, como ya hemos dicho, es un sexo biológico, hombres o mujeres, son las características anatómico-fisiológicas que definen al ser humano como mujer u hombre. Se nace con él, es universal y no cambia. Bueno, a veces cambia. El género está determinado por la cultura. Es lo masculino o lo femenino, son los roles, los papeles que socialmente nos imponen. Los roles son diferentes papeles y funciones que se atribuyen a la mujer o al hombre en una sociedad y que vienen sobre todo de la familia, la escuela, los medios de comunicación. Después tenemos identidad de género, que es la referencia interna de cada persona. Sería un poco como un autoconcepto sobre la pertenencia a un grupo que es masculino o femenino. Y por último, los estereotipos, que son un sistema de creencias, atributos y comportamientos que se piensan que son propios y esperables de un grupo determinado al que pertenece cada uno. Vale, pues las diferencias las vamos a tratar sobre todo desde distintos argumentos. ¿Qué dice la biología? ¿Qué dice la cultura? ¿Qué dicen las pautas de crianzas? En este caso sería la socialización. Y vamos a ver también las diferencias del comportamiento sexual, centrándonos en el comportamiento sexual en general, y en la masturbación y las fantasías eróticas. Algo muy claro, una diferencia, sexo biológico, XX mujer, XY hombre. Obvio, evidente. La biología también dice que hay diferencias en el funcionamiento del cerebro. Dicen que, con pruebas y tal, dicen que los hombres puntúan más altos en las tareas visoespaciales. Y las mujeres son mejores en la capacidad de lenguaje, en capacidad de emociones de los demás, en cómo interpretar las emociones de los demás. Sin embargo, los hombres son más habilidosos en las matemáticas. El origen un poco de esto, dicen que es por la maduración del ritmo, o sea, de la maduración del cerebro masculino y del femenino. El femenino madura antes que el masculino, de ahí viene el origen. Y la biología también dice que hay diferencias en cuanto a las hormonas sexuales. Los ovarios segregan estrógenos y progesterona y los testículos testosterona. Los estrógenos y la progesterona, he visto que también se conocen como las hormonas de la fecundidad o así, y la testosterona de la virilidad. O sea, que ya ahí también están marcando diferencias las hormonas. Vamos a ver ahora qué dice la cultura. Desde la cultura, voy a acelerar, porque no sé. Desde la cultura se nos han asignado distintos papeles, según pertenezcamos a la categoría de hombres y mujeres. Es la encargada también de establecer la identidad masculina y femenina. Está compuesta por la tradición, por la costumbre y nos dice cómo debemos comportarnos dentro de una sociedad y no salirnos de ese camino marcado. Nuestra cultura se caracteriza por el patriarcado, como creo que todos sabemos, que es un modelo de ideología masculina y machista y que se caracteriza en enfatizar las diferencias de género a favor de la superioridad del hombre y el segundo plano, por así decirlo, que pasa a tener la mujer. Por lo tanto, lo que hace ha sido potenciar y limitar las relaciones entre ambos géneros. La cultura también nos dice que ser hombre es no ser mujer y ser mujer significa no ser hombre. O sea, también es un mensaje que siempre nos han lanzado. Y en cuanto a las pautas de crianza o socialización. La socialización se encarga de fomentar, sobre todo, las actitudes que considera adecuadas y reprimir aquellas que nos ajustan a los roles o a los estereotipos. Los agentes, la familia, los amigos, el colegio, los profesores, los medios de comunicación, desde que nacen, los niños y las niñas reciben un trato distinto por parte de los integrantes de su entorno social y aprenden las diferencias entre las mujeres y los hombres. Las expectativas de la sociedad, pues con respecto a los niños y a las niñas, se hace, por ejemplo, que tengan juegos diferentes, se asignen tareas diferentes, de manera que el niño ya aprende que es una mujer y que es un hombre, desde que son muy pequeños. Vale, las pautas de crianza en las niñas. Fundamentalmente me he centrado para diferenciar lo que son las pautas de las niñas y de los niños. En este caso a las niñas siempre se les ha contado un cuento de hadas, en el que el príncipe, aquí en el príncipe de Disney, es el que las va a rescatar, como princesitas, que no saben valerse por sí mismas, que no saben ser independientes. ¿Y qué va a hacer la mujer, aunque tenga los recursos suficientes? Pues buscar ese final del cuento que les han contado. Las muñecas también han estado presentes como instrumentos para enfatizar el rol de madre, pues las muñecas bebés con las que las niñas juegan. Pero cuando la niña se hace mayor, ¿qué pasa? Que empieza a jugar con las Barbies. ¿Y las Barbies qué hacen? Erotizar a las muñecas. ¿Por qué? Porque representan lo que es una mujer sexy, como es el ideal de futuras mujeres que deberían ser, y son las mujeres que buscan los hombres, lo que les va a gustar a los hombres. En los niños, como hemos dicho antes, ¿qué hace la socialización? Fomentar. ¿Qué fomenta? Pues se les enseña que sean fuertes, valientes, independientes. ¿Y qué recrimina o qué corrige? Pues para que no parezcan niñas. Se les dice, los niños no lloran, tienes que ser fuertes, o es de niñas, siguiendo así con un estereotipo de masculinidad de... Tienes que ser un hombre, ¿no? Ahora vamos a ver el rol femenino, que aunque ya parezca un poco anticuado, sigue siendo... Todavía queda ahí coletazos del rol de esposa, madre y ama de casa. El rol femenino. A la mujer se le exige que sea buena madre, buena esposa, buena ama de casa, que sea un negada, una buena profesional, responsable, trabajadora. También se ha creado con muchísimos estereotipos, que socialmente la sociedad le ha impuesto. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres son inferiores a los hombres. También se les decía que son débiles, cursis y lloronas por naturaleza. Las tareas domésticas son obligaciones femeninas, aunque la mujer trabaje fuera de casa y ellos ayuden en lo que puedan. La mujer tiene un instinto maternal, es un instinto, por lo tanto, que es el madre. La crianza de los hijos corresponde a la mujer, y aunque ellos colaboren un poquito en casa. Es más grave la infidelidad femenina que la masculina, porque no se puede luchar contra una necesidad natural del hombre, la testosterona. No está mal que los hombres mantengan a las mujeres, pero sí lo contrario. ¿Cuáles son los valores asignados al género femenino? Pues buenísimos. Dependencia, inestabilidad emocional, pasividad, afectividad y debilidad. Muy contenta con los valores. Esos son unos ejemplos que he sacado de internet. De guía de la buena esposa. 11 reglas para mantener a tu marido. Deja la casa reluciente, impecable. Escúchalo. Lo que diga él es más importante que lo que tengas que decir tú. Ponte en su lugar. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin tíos, o no llegan toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Es verdad que aunque ahora lo veamos escrito y cueste un poco irnos a asombremos, pero eso existe. Ya ha existido. Vamos a ver ahora el rol masculino. El rol masculino. Fundamentalmente ese rol era de superioridad sobre la mujer. ¿Por qué viene este rol? Pues porque decían que en épocas pasadas debía centrarse en conseguir el alimento, en defenderse de otras tribus, en proteger a la familia. Y debido a esta división de tareas, hizo que la sociedad se encargara de potenciar más esta agresividad e independencia del hombre y que descuidara un poco la parte más emocional. También se les ha enseñado a que por el mero hecho de ser hombres tengan un rango superior en la vida pública, mejores puestos de trabajo, mejores salarios, en igualdad de condiciones y prioridad a la hora de acceder al campo laboral. ¿Cuáles son los valores asignados? En este caso, el género masculino. Los contrarios a las de la mujer. Independencia, estabilidad emocional, agresividad, racionalidad, valentía y fuerza. Ahora vamos desde el comportamiento sexual. Habría un poquito las primeras diferencias. La primera diferencia yo creo es un poco la imagen romántica de la mujer que tiene sobre las relaciones sexuales, que sin amor no podían tener sexo y sin embargo el hombre, como dice aquí este chaval, ojalá tuviera sexo como en las películas porno, que son más visuales. Ellos quieren mucho sexo, solo piensan en sexo y las mujeres que tienen esa visión, quizás por los cuentos que les han contado, más romántica. ¿Cuál es el comportamiento sexual de la mujer? Fundamentalmente, lo primero es el de madre. Le habían enseñado que la sexualidad es igual a procreación. O sea, que para tener sexo era simplemente para tener hijos, nada de placer. La mujer es asexual, pasiva y es un objeto sexual. Nunca se le ha enseñado a conocer su cuerpo, a que se le conozca su vulva, de esa gran desconocida, siempre se decía que era sucia, húmeda, olía mal, a Dios gracias que te estaba cubierta de pelo y estaba escondida y no se veía. También se le decían que debían permanecer vírgenes hasta el matrimonio, que poseían una capacidad sexual menor que la del hombre, que su sexualidad es lenta, que dependía de la experiencia del varón. Que una mujer está dispuesta a tener sexo siempre y cuando haya amor y que necesita más caricias y afectos que el hombre en general. Mitos, más mitos. ¿Por qué? Porque la sexualidad está llena de ellos. Entonces vamos a ver los que más o menos siempre se le adjudicaban a la mujer. Los chicos solo buscan sexo. Las chicas no necesitan sexo. Una mujer asexuada es una mujer pura. Los genitales de la chica huelen mal. Las chicas que disfrutan del sexo se masturban o son unas guarras. El sexo es algo sucio, feo, de impuro. El mejor orgasmo es el que se consigue a través del coito. El sexo solo tiene valor, si hay amor o la mujer es más lenta para conseguir el orgasmo. Las mujeres son multiorgásmica, todas. Son infieles por naturaleza y tienen que ser los activos en las relaciones sexuales. Bueno, eso es un poco a rasgos generales las diferencias en el comportamiento sexual y ahora me voy a centrar un poquito en hablar de la masturbación, qué diferencias hay entre el hombre y la mujer y luego veremos las fantasías eróticas. En cuanto a la masturbación, pues siempre ha sido fuente de vergüenza y de culpa y solo podías obtener el placer pues eso, para lo que hemos dicho antes, para procrear. Nada de obtener placer, porque era como algo pecaminoso, enfermizo, sucio. ¿Qué diferencias hay? La mayoría de los estudios recogen que la frecuencia del hombre al masturbarse es mayor que la de la mujer. Pero sobre todo yo lo que he querido aquí ver un poco porque diferenciar es que los hombres tienen la masturbación como más normalizada que las mujeres en general. hablan más de la masturbación, son menos poderosos, llegan a practicarla en grupo, cuando son jóvenes establecen retos de velocidad en alcanzar el orgasmo, lanzar la eyaculación lo más lejos posible. Sin embargo, la masturbación en la mujer ha sido siempre censurada y de ella se hablaba poco. Incluso la mujer se masturba, pero no lo cuenta. La masturbación, como todos sabemos, es muy positiva. Permite tener un mayor conocimiento del cuerpo, proporciona placer, libera las tensiones, no hay riesgos de embarazo y sobre todo aprendemos a saber lo que más nos gusta. Y por supuesto están los mitos de la masturbación. Mitos, te puedes quedar calvo y ciego, salirte pelos de las palmas de las manos, aumentar el tamaño del clítoris, que se te seque la médula espinal, hacerte agua al cerebro, volverte loco epiléptico o quedarte estéril. Cualquiera se masturba. Masturbaros. Y por otra, las diferencias en cuanto a fantasías eróticas. Vale, las fantasías eróticas. No son muy buenas también. ¿Por qué? Porque favorecen los aspectos tales como el deseo o la excitación y son un indicador de una buena salud sexual en general. En términos generales, siempre se dice que las mujeres son como más románticas que los hombres en sus fantasías. Sin embargo, también hay una fantasía generalizada de la mujer para mantener relaciones sexuales siendo presionadas, a mantenerlas. En cambio, los hombres sueñan con sexo en grupos, ser promiscuos, intercambio de parejas o participar en una orgía. Hay diferencias, fundamentalmente, por la educación recibida, porque a los hombres se les favorecía que tuvieran las fantasías y, sin embargo, las mujeres no, porque eran malos pensamientos. Encontré un estudio en el que decía un poco el contenido de las fantasías, las diferencias entre hombres y mujeres. A mí me parece bastante similar, no sé, aunque haya diferencias. ¿Seso con un desconocido? ¿Seso con una desconocida? ¿Seso con una mujer? Bueno, no. ¿Hacer un trío? ¿Seso con dos más mujeres? Sexo dominante y forzado, ser una estricta o prostituta, ser mirado cuando tiene relaciones y que la mujer se masturbe y el sexo anal. Una fantasía sexual. Las fantasías sexuales son libres e independientes y si te apetece que la Guardia Civil te pare, pues que te pare. Vale, y se produce la revolución femenina gracias al feminismo. ¿Qué supone la llegada de estos nuevos papeles? Pues un nuevo papel sexual de la mujer. En la actualidad la mujer desempeña el siguiente papel, que es, bueno, trabaja fuera de casa, cuida de los hijos, cuida de la familia, luego llega a casa y limpia y hace de todo. Pero también se produce un cambio en la conducta sexual. La mujer empieza como a liberarse más, ¿no? A tener un papel más activo en las relaciones, a llevar un poco más la rienda, a usar métodos anticonceptivos, a probar nuevas técnicas, a obtener mayor placer y empezará un poco a expresar lo que siente, Que no se conocía su cuerpo y empezar a expresar un poco sus sentimientos y sus deseos. ¿Ha habido una revolución masculina? Quizás ha habido más una crisis, ¿no? En el papel sexual del hombre. ¿Por qué? Porque hay hombres que se sienten atrapados y frustrados ante ese modelo de masculinidad tradicional y sobre todo fundamentalmente debido al cambio de papel de la mujer y el hombre es valorado por su técnica como responsable del placer de la mujer, del miedo a fallar está en la base de la mayoría de sus problemas, pues el miedo a perder la erección, a eyacular antes de tiempo, a que el tamaño no sea suficiente, a que ya no disfrute. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues las consecuencias las paga el pene. Se conoce como modelo capitalista permisivo, ¿vale? El primero que lo dijo fue Josep Vicente Márquez y siguiendo a Julián Fernández de Quero se caracteriza por una sexualidad positiva, la mujer ya no es un objeto sino que es más un sujeto como el hombre. ¿Qué se valora del hombre en este modelo? Pues se valora la habilidad en la técnica. Aunque los dos miembros sean sujetos, el placer de ella depende de la habilidad del hombre y no solo de su placer sino también el de su compañera. Por lo tanto la relación se acaba convirtiendo en un trabajo y ¿cuál es el resultado del trabajo? En vez del salario los órganos de ella. La imagen sexual de la mujer es positiva porque es portadora del deseo pero no es dueña de ese deseo. Puesto que su placer depende de las técnicas masculinas. Seguimos con un modelo basado mucho en la técnica. ¿Qué miedos genera este modelo? Pues muchos y sobre todo relacionados con la actividad sexual y con la técnica con lo que decía anteriormente. En los hombres pues el miedo lo que más se ve además en terapia sexual pues la disfunción erectiva o la eyaculación precoz. Y en las mujeres la falta de deseo, la enorgasmia o incapacidad para, bueno, no tener orgasmos para responder al esfuerzo del compañero o el vaginismo. Es un modelo sexual que está lleno de exigencias que empobrece y reduce nuestra capacidad sexual. Y esto es un modelo sobre todo que se basa en la monotenía, en la repetición mecánica y el esfuerzo para no correrme antes que ella, conseguir llegar al mismo tiempo, no ser él o la mejor de cuantas amantes haya tenido en su pasado y disimular el miedo ante un posible chasco en la erección. Vale, ¿cómo debería ser ese nuevo modelo sexual que no sea el modelo que hemos dicho capitalista y permisivo? Yo creo que tiene que ser un modelo basado en la igualdad, ¿no? Sobre todo basado en las preferencias individuales de cada persona, fundamentalmente, como individuos, ya no es como un grupo de mujeres o de hombres, sino cuáles son las experiencias, cómo se han criado las experiencias de un individuo en concreto. Una sexualidad que se centraran más en las emociones, en los sentimientos, en las pulsiones. Su máxima sería las igualdades, como ya hemos dicho, y no tanto las diferencias. Se conseguiría fundamentalmente como a través de la familia, que son los agentes primarios de socialización, los medios de comunicación, el colegio, amigos y demás. Tanto la mujer como el hombre deben aprender a ser activos y pasivos según los casos y las circunstancias porque ambos son afectivos y sensuales. No hay comportamientos exclusivamente masculinos o femeninos, sino que más bien hay diferencias individuales según las condiciones de educación familiar de cada uno. La mujer no tiene que acercarse tanto al papel del hombre, que es un poco lo que se está vendiendo en la sociedad, sino que los comportamientos tienen que ser ni femeninos ni masculinos. Los hombres y las mujeres tienen que aprender que su sexualidad es algo propio de cada uno y que somos los responsables de ella. En este nuevo modelo se supone que no hay miedos, ¿por qué? Porque no se compite, no hay que demostrar nada, no hay que quedar bien, no hay que ser potentes o viriles, solo hay que jugar y divertirse. El cambio mayor que creo que supondría sería que la mujer aprendiera a ser más activa y a pedir lo que le gusta y que el hombre aprenda a expresar sus sentimientos, ternura y cariño y que no se centrará tanto en el pene, como hemos visto antes. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues me ha ocurrido aprendiendo a ampliar las zonas erógenas de nuestro cuerpo. Los modelos tradicionales se basaban, sobre todo, en que las zonas erógenas del hombre se reducían a los genitales, en la mujer abarcaba más zonas, pero en este nuevo modelo, como vemos, el hombre tanto la mujer son iguales, todos tienen hombros, brazos, orejas, labios, ojos, piernas, por lo tanto, pueden ampliar los dos, no solamente la mujer, las zonas erógenas de su cuerpo. Una frase que me parece que está bastante bien es que ese placer hay que aprender a repartirlo por todo el cuerpo. las zonas erógenas, evidentemente, son zonas que producen excitación cuando son tocadas, acariciadas, chupadas, mordidas. Tenemos un cuerpo inmenso, ¿por qué? Porque está recubierto de piel, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, entonces, está desaprovechado, habría que saber aprovecharlo. Las zonas erógenas, cabello, ojos, pies, es todo, o sea, en general, todo el cuerpo. También estaría bien que aprendiéramos a utilizar más nuestros sentidos, no solamente el sentido de la vista y el tacto en una relación sexual, sino que empezáramos a aprender a olernos, a oírnos, a saborearnos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas sensaciones que conseguimos con todos los sentidos nos provocan que aumenten sobre todo nuestro placer y los sentidos nos ayudan a sentir más, a gozar más, a aumentar de manera activa nuestro deseo. Y por último, creo que es fundamental también que aprendamos a jugar. ¿Qué es el juego? Pues el juego es toda aquella actividad que nos gusta realizar por sí misma simplemente porque nos divierte y porque nos produce placer. En nuestra cultura el juego se interpreta como el aperitivo previo a la comida, sin embargo, no se trata de meras caricias mecánicas que conducen a la erección y a la lubricación sino que son el componente mental del sexo. La sexualidad es mucho más divertida cuando en lugar de trabajar para conseguir un buen rendimiento jugamos para encender el deseo sin prisa. O sea, es que el juego es... No hay ningún objetivo, o sea, simplemente hay que pasárselo bien, ¿vale? y no hay que quitar ese fuego que nos quema muchas veces mediante la excitación de venga, vamos al orgasmo, al orgasmo. Más pausado a jugar y aprender a jugar. Es el mejor mecanismo de aprendizaje y el erotismo es un juego con el que no tenemos la obligación lo que decía antes de lograr el éxito o conseguir algo. Bueno, aquí he puesto unos juegos eróticos por si queréis tomar nota vestirse para el sexo, cambiar de sexo, sexo en voz alta que es de escribir con mucho detalle lo que vas a hacer a tu pareja, están los juegos de fantasía, los masajes, sexo por teléfono, los estrictos, los bailes, mantener relaciones delante de una cámara o juegos de poder de dominación y hay miles. O sea, yo he hecho un trabajo de juegos y puedo decir que hay muchos. Por tanto, como conclusión final, este nuevo modelo se basa en el aprendizaje de la masturbación para conocer lo que nos gusta, las fantasías eróticas para aumentar el deseo y la excitación sexual, ampliar nuestras zonas erógenas del cuerpo, utilizar todos nuestros sentidos y aprender a jugar. En este modelo no hay miedo, solo hay cávida para la curiosidad, las ganas de aprender y de divertirse. Ya está. Gracias. 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 Gracias.